La moda es uno de los temas más complejos, pero a la vez más interesantes que existe y que tiene la realidad aumentada. Justamente dentro de algunos días habrá un evento que nos permitirá ganar premios y también nos permitirá desarrollar nuestras habilidades. Estoy hablando del concurso AR Fashion Month. Es por eso que en este video te explicaré 4 recomendaciones de cómo iniciar tu proyecto de la aumentada en la moda, que te servirá tanto para el concurso como para tus proyectos personales. Quédate hasta el final del video que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recomendación número 1 A nosotros, que siempre nos gusta aprender, tenemos que tener claro que antes de crear efectos con Lens Studio, debemos investigar y aterrizar la experiencia. Esto significa idear y prototipar. Yo la llamo iniciar la estrategia. Hacernos preguntas claves sobre por qué, para qué y para quiénes haremos esta experiencia. Este es el punto de partida, pues nos permitirá trazar un horizonte desde el principio. Por ejemplo, a mí me gusta generar experiencias sobre mi país. Podría aterrizarlo más y hablar sobre una cultura específica, un hecho histórico y así ir ideando. Al inicio puede ser pesado y algo aburrido, pero créeme que te ayudará bastante. Para este prototipo, podríamos trabajar con ideas relacionadas a Batman. Recomendación número 2 Está ligada con la inspiración y referencias, y esta parte quizá es la más entretenida para muchos, pues consiste en revisar diferentes portales, mirar revistas e inclusive probar nuevas herramientas creativas para obtener ideas que estén ligadas con nuestras propuestas creativas. Yo utilizo Pinterest para obtener referencias de diseño, moda y maquillaje. Siempre es un buen lugar para renovarnos de ideas. Descarga las imágenes que te interesen y también revisa videos donde las personas hayan hablado de tu tema de interés. Últimamente también estoy probando bastantes plataformas de inteligencia artificial, en este caso MidJourney, para obtener referencias artísticas de lo que podría generar. Creo que ya tenemos claro que queremos realizar con la idea de Batman. Recomendación número 3 Es conocer la tecnología que existe para crear experiencias de moda. En Lens Studio hay una gran cantidad de información para que aprendas a crear tus primeros efectos o lentes para Snapchat. Por supuesto, yo tengo tutoriales al respecto que te servirán un montón. El primero es utilizar el Upper Garment, que es una funcionalidad que nos permitirá agregar efectos, diseños y animaciones exclusivamente en la parte superior de la ropa, ya sea casacas, camisetas y demás. Tengo un tutorial completo donde agregamos el T-Rex de los Rugrats. El segundo tutorial que te ayudará bastante se llama 3D Body y en este video explico paso a paso como crear un pantalón virtual. Pasamos desde Blender hasta la creación en Lens Studio. Pasamos desde Blender hasta la creación en Lens Studio. Esto es sumamente relevante. En el tercer tutorial hablamos sobre Cloth Try Simulation, un tutorial súper completo donde te explico cómo utilizar cada vestimenta y aplicar diseños. Este contenido te ayudará a crear ropa virtual interesante. Te dejaré toda esta información en el primer comentario. Además, estoy creando un próximo tutorial aplicando todas estas recomendaciones. ¿Te imaginas aplicar un diseño de Batman en la ropa? ¿O crear un atuendo relacionado a Batman? ¿O quizá un maquillaje? ¿Qué te parece? Déjalo en los comentarios que te gustaría aprender. Recomendación número 4 Sigue a expertos. Con ellos aprenderás cuáles son las tendencias en el uso de la realidad aumentada en la moda. Además de inspirarte con cada detalle que utilizan. Porque aquí, un punto relevante es la forma de cómo transformamos una idea en un producto de moda. Ten en cuenta todas estas recomendaciones y analiza cada propuesta de moda que te encuentres. Espero que te haya servido este contenido. Y si aprendes con este video, por favor etiquétame cuando publiques tu lente en redes sociales. Estaré contento de revisarlo. Espera mi siguiente contenido que estará relacionado al tutorial de Rla Amentada en la moda que será muy interesante. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!